Jugó la pelota Riquelme, dejó para Pichieri, le ataca a Boca, va a tres cuartos, gancha, descargó para que venga Giglietti, descargó para Román Román, acomodó el cuerpo, la pisó, levantó la cabeza, jugó perfecto para el burrito, a ver que vendrá al centro, la marca Bangeoni, se va al burrito, la van a ganar, le va a ganar, vino al centro, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, de Monumental! Un ataque preciso, prolijo, nacido del 10, Boca se pone arriba, en el Monumental, en la casa, donde no hay un solo botero, Boca le saca chapa, le gana con tranquilidad, 1 a 0, al equipo de Ramón Ángel Díaz, y obviamente después del aluvión que vino de River, llegó la réplica de parte del equipo Zenoise, gran pateada de parte de Méndez, que logró colocar el centro para que esté quien, el número 18, 8 más 1, da 9, el nuevo 9 justamente para hablar, hacer un juego de palabras, se llama Emanuel Gigliotti, que convierte su cuarto gol con la camiseta Zenoise, y primero en este clásico que lo empieza ganando el equipo Zenoise por 1 a 0. Este humilde comentarista le estaba pidiendo a gritos al equipo de Ramón, que además de jugar convierta, las ocasiones de ver que perdés en el arco de enfrente, te pueden perjudicar en el techo, está ganando Boca 1 a 0. Para no perder la costumbre Gigliotti le marcó a River con todos los equipos con los que lo visitó el Monumental, tanto con Colón como con Albois, como con Atlético de Rafaela. Hoy es el cuarto equipo con que lo visita y le marcó nuevamente. Gana Boca 1 a 0 en 24 minutos, 15 para acá River ahora.